¡Muy bien, chaco! ¡Muy bien, chaco! ¡Muy bien, chaco! El tatuaje, a ver si lo pueden ver ¿Cómo va? Ahorita tiene un poquito de pomadita Pero bueno, básicamente Lo que me agregué fue la mantis La araña Que está aquí atrás Espero que puedan ver Si no, les pongo aquí una foto Y pues, harto color O sea, ya tenía yo mucho color Pero quería que se viera Muy, muy colorido Y bueno, si quieren Les hago después un video Explicando como los detalles De por qué mi tatuaje es vegano Pero bueno Las tintas, los materiales Absolutamente todo lo que yo he ocupado Para poner en mi cuerpo Es vegano también Si no, no lo haría Porque aparte El tatuaje de este brazo Pues es un tatuaje Sobre veganismo Y pues yoga Y otras cosas más Así que tiene que ser congruente Pero bueno Los dejo porque pues ya Es hora de ponerse A hacer ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos Ya nos vamos Ya se me hizo tarde Como siempre Vamos a ir a recoger A una amiga Así que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Hola papito ¡Qué hermoso! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¡Ay qué emoción! ¡Qué feliz! Yo también estoy muy feliz de verte ¡Ay sí! Yo también ¡Qué emoción! ¡Ay qué emoción! ¡Qué emoción! Esto es así Siempre que volvemos Tama se pone a dar vueltas Como un loquito Alrededor de toda la mesa ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Con겠다! ¡Qué feliz! CC por Antarctica Films Argentina